Comunidades Smart Films, pongan mucha atención porque este video tiene todo que ver con las acreditaciones. ¿Qué son las acreditaciones? Bueno, han visto las escarapelas que uno usa cuando va a entrar a los eventos, a las ferias. Eso se llama una acreditación y eso te da acceso absolutamente a todo. ¿Quieres saber cómo vas a ingresar a nuestro marco del festival? ¿Qué va a ser? 26, 27 y 28 de septiembre. ¿Qué va a pasar en ese marco del festival? Estrenos de cortometrajes, invitados nacionales e internacionales, agenda cultural, fiesta magenta, o sea, de todo para pasar delicioso. Así que pongan atención. Si eres dueño de cortometraje, ¿qué es ser dueño de cortometraje? Que tú eres el responsable de tu cortometraje, fuiste el que lo subió a la plataforma y demás, ya aseguraste tu cupo, ya tienes acreditación. Todos los dueños de corto tienen acreditación, hayan o no hayan pasado a la selección oficial. A ustedes se les hizo una promesa que los primeros 50 cortometrajes que llegaran a cada una de las categorías sea porque ya se presentaron o porque se van a presentar, tienen derecho a 20 acreditaciones completamente gratis. Pues se sostienen, tienes derecho a tus 20 acreditaciones, así no estés dentro de la selección oficial. Y el resto de tu equipo tiene un descuento del 80%. Son acreditaciones que tienen un costo de 350 mil pesos. Ustedes van a tener el 80%, todo tu combo, todo tu equipo. Dueño de corto, gratis. Y si no haces parte de nuestra comunidad porque no hiciste corto, porque no perteneces a ningún equipo, por lo que sea, no importa. Te invitamos para que participes con nosotros en nuestro marco del festival y la paz es delicioso y veas mucho cine con celular. Compra tu acreditación por 350 mil pesos en nuestra página www.smartfilms.com.co. Te esperamos. ¡Gracias!